¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal. Y en esta ocasión lo que os vengo a traer es un vídeo de descubrimientos low cost. No sé si recordaréis que hice un par de vídeos, si no recuerdo mal, de esta nueva sección en la que os enseño 5 productos que me gustan mucho, baratos, por eso low cost, y bueno, que contaros un poquito de cada uno de esos productos, ¿vale? Entonces he recopilado 5 para este vídeo y os los voy a ir enseñando. Empiezo por el primero, que os quiero enseñar y recomendar un montón esta agua desmaquillante 3 en 1 de Carrefour, de la gama esta Clean, Clean, lo que sea, como se pronuncia, de Les Cosmetics. Y bueno, pone agua desmaquillante 3 en 1, desmaquilla, tonifica y refresca para todo tipo de pieles y lleva 250 mililitros, ¿vale? Caduca a los 6 meses. Yo la tengo ya por aquí, no sé si os acordaréis que estuve gastando, guardé el bote, pero no sé ahora dónde... Sí, aquí. Aquí. Lo tengo. Uy, lo tiro todo. Estuve utilizando esta de Mercadona, la de Dermic, que es la que me envió una amiga, que ahí veis la notita que... Uy, perdón. Que no la he quitado ni nada porque me gusta tenerla ahí y quiero el bote para rellenarlo de cualquier otra cosa. Y yo había comprado antes esta, ¿vale? Pero como esta amiga me envió esa de Mercadona abierta, pues dije, bueno, voy a gastar esa ya que está abierta y esta como aún no la había abierto ni nada, pues para después, ¿vale? Cuando acabara esa. Me gusta un montón porque yo sabéis que últimamente con el rollo de no tener mucho dinero y tal, pues había pasado bastante de comprar el desmaquillante de ojos, ¿vale? Hace tiempo que no veis desmaquillantes de ojos que ni compro ni nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que estoy utilizando es agua micelar, como esta, como la de Mercadona, como la que utilicé de Oriflame que ya acabé, un poquito esto, ¿no? Aguas micelares. Entonces compré esta que me costó 2€ en Carrefour, que me parece que está súper bien por el... por la cantidad porque trae 250ml, la de Mercadona trae... 240, trae un pelín menos y vale 4€ y esta vale 2. Entonces creo que es una buena... ya que estamos, comparativa, para que si queréis, pues probéis esta y veáis que es bastante buena. O sea, a mí me retira incluso lo que llevo hoy, que llevo... os enseño... llevo este de... este delineador en boli de Essence, que me... que me está encantando desde que lo compré. Y pues llevo ese y máscara de pestañas, llevo dos capas y yo normalmente voy... voy con estos tipos de maquillaje, ya lo sabéis, la rayita pinap y todo el rollo. Y bueno, pues... esto me lo quita. Sí que es verdad que trago un poquito más que si utilizara desmaquillante bifásico. A ver, todo hay que decirlo, ¿vale? Pero por ejemplo, no sé, lo dejo presionado un poquito y cuando lo retiro, pues con un par de veces más que presione un poquito, pues ya lo he quitado. Entonces tampoco me da mucho más problema que ese. La base de maquillaje la retira muy bien. No me escuecen los ojos, no me pica, tampoco me hace eso de las lagañas que pueden hacer otros desmaquillantes así de ese tipo, ¿no? Entonces la verdad es que estoy muy contenta, repetiré con este. La verdad es que quiero comprar la otra grande de 5 euros, creo que es, pero que va a medio litro por probarla también y por tenerla y no ir comprando cada vez que se me acaba. Lo que pasa es que esta, el aplicador está súper bien y con un par de pumps, pues ya vaya lo que necesites, ¿no? Pero que con esto va genial y luego además lo podemos reutilizar para otras cosas. O sea que me parece un producto muy muy bueno y por eso os lo quería recomendar. El siguiente. Os voy a recomendar una cosa que compré en Maquillaje hace, bueno, último pedido que hice, creo, que fue que Lena del canal de Insanacano, que os lo dejaré por aquí por la pantalla, también lo compró y estábamos como histéricas, no sabíamos por qué de utilizarlo. Y es estas gotitas de... de estas para secar el esmalte de Essence. Y bueno, yo lo llevo por aquí, ya veis. Bueno, tampoco es que lo utilizo, pero lo utilizo cuando me acuerdo o cuando de verdad tengo prisa y necesito que las uñas estén secas rápido, que normalmente suele ser siempre, sí, pero se me va la cabeza. Entonces como se me va, pues... Luego empiezo a toquetear cosas, se me descascarillan o como se llame y luego pues tengo que quitármelas y vuelvemelas a pintar. Pero con esto no me pasa. Esto vale 2 con algo, 2 con 50, 2 con 50 y algo creo que es. No sé decir seguro el precio, pero está súper bien. Lleva este aplicador como una jeringuilla, un gotero, un gotero. Vaya, ahí veis. Lo vais presionando por arriba y echáis un par de gotitas. Yo siempre he hecho un par de gotas en cada uña. Siempre me pongo un... Bueno, aquí tengo una toallita sucia, pero vaya, me puede valer. O un papelito de cocina. Me lo pongo debajo así en las uñas y me voy echando las gotitas. Entonces así no lo pringo todo, por si queréis una idea. Entonces la verdad es que me está gustando mucho. Las uñas se secan al momento. Al momento. O sea, se crea como una película un poco aceitosa, ¿vale? Pero la verdad es que tampoco he notado yo... O sea, luego con ayuda de la servilleta me lo voy quitando alrededor de las uñas. Pero vaya, que no es algo que digas, bah, qué asco, qué pringoso, que no sé qué. O sea, para nada. Es como un... Como si fuera un aceitito, ¿vale? Incluso... O sea, es que ni molesta. ¿Vale? Y bueno, no sé, que no... No es nada engorroso de utilizar. Es un momento. Y las uñas se secan muchísimo más rápido que sin utilizar nada. Así que otro producto que recomiendo mucho. El tercero, os voy a recomendar un corrector que lo llevo utilizando desde hace tiempecito ya, desde que lo compré... No sé si en octubre o en noviembre. Creo que en octubre. Pero no lo sé seguro. Bueno, es este corrector de Catrice, el Camouflage Cream. Y yo lo tengo en el tono 010 Ivory. Es un corrector que la verdad es que yo que... Sabéis, lo he comentado en muchos vídeos que yo a veces para diario... Bueno, a veces. Siempre, la verdad. Para diario, si tengo que ir a trabajar y no he quedado ni nada después, ¿vale? Por resumir, pues utilizo corrector y polvos compactos. Ahora estos de maderas, que son los que... Los que estoy utilizando, pero vaya. Los que... Me he puesto perdida. Los que esté usando en el... Los que estoy usando en el momento. Vaya. Y bueno, pues... Yo quería un corrector que he probado muchos. He probado el de barra de Essence. He probado otro de Catrice que iba en... En una... Lo diré mañana. En una paletita de varios correctores. He probado el de Sephora, que me lo regaló Amaya. No sé si os recordáis que iba en una... En un cuarteto de correctores. Y... A ver, me quedo con el de Sephora, que me regaló Amaya. Lo que pasa es que no sé si lo puedo encontrar suelto en mi color. Y con el de Catrice, que por eso os lo enseño. Porque... Me costó creo que... No sé si dos euros, tres euros... Entre dos y tres euros... Lleva... Tres gramos... Y caduca a los seis meses. Y es un corrector... Amarillo. Amarillo. Me va... O sea, con... Con el subtono amarillo. Vale. Me va súper bien para tapar las ojeras. Sí que es verdad que es un poco seco. Un poquito seco. Para mi gusto. Pero también me hace que me dure... Bastante más. Entonces, ¿qué pasa? Que... Yo lo extiendo, me... Me cubre muchísimo y me dura bastante rato. Porque además luego lo fijo con los polvos. Entonces... Me dura el doble, ¿vale? La jornada de trabajo me dura sin problemas. Mmm... A lo mejor quiero tapar una marca, un granito, un tal, lo que sea. Y me lo tapa sin ningún tipo de problema. Las marquitas que yo tengo por aquí de... De acné de hace tiempo, también me lo tapa. Bueno, es que es una pasada. Entonces... Ya os digo que me gusta mucho y por eso os lo recomiendo. Si tenéis ojeras así violetas como tengo yo, que hay veces que cuesta... Cuesta taparlas, pues que sepáis que este corrector es tremendamente bueno. Luego otra cosita que os quiero recomendar es un lápiz de cejas. Que yo hasta que no encontré este lápiz de cejas, pues mis cejas iban sin maquillar y sin perfilar y sin fijar y a libre albedrío, ¿vale? Y ahora, pues hoy por ejemplo lo llevo. Y bueno, mis cejitas pues están así. Súper bien. Y nada que ver, ¿vale? Llevo las dos cosas que os voy a enseñar ahora. Ahora, llevo este lápiz que es de Slecker. Si tenéis tienda de Slecker es súper barato, vale 1,59. Lleva el pincelito este que yo personalmente no lo uso, lo he utilizado alguna vez por eso de... Bueno, pero nada. Es el 01, que es el más clarito, al menos mi tono. Yo ya veis que el pelo de la ceja lo tengo más o menos oscurito, pero este color es el perfecto para mí porque si no, si cojo uno más oscuro se me ve muy artificial. Y bueno, ya lo comenté en algún vídeo, creo que en el de cejas que hice de lo que utilizo para las cejas. Os lo dejo por aquí si me acuerdo. Y es este color de aquí. Que veis que es clarito. Vale, pero es que está muy bien de precio, está súper bien de precio. Me compraré alguno más por si acaso se les ocurre retirar o cualquier cosa de estas que no me quede sin. Y el siguiente producto que va muy relacionado con este, pues es el fijador de cejas de Catrice. Que también lo compré junto con el corrector. Cuando fui a por el corrector, sabía que quería el corrector y el fijador de cejas. Así que es este de aquí, solo tienen un tono. Y es este. Es un marroncito, sí que es verdad que es un pelín más subido que el lápiz. Vale, pero tampoco me importa porque me hace una película que apenas se nota. Ya lo veis que no se ve artificial, ni se ve nada. Las cejas se quedan fijadas todo el día. Ni un pelo se mueve de ahí. Y bueno, estoy súper feliz. Creo que me costó unos 3,50 euros. Creo recordar, porque entre el corrector y esto y algo que compré... Vamos, que me subió más de lo normal, ¿vale? O sea, que eran productos un poco más caros. Pero no me importa si son productos que yo voy a utilizar, que sé que me van a gustar. Porque yo quería un fijador, pero a lo mejor no como el de Kiko, que creo que no tiene color. Sino que tuviera un poquito de color. Pues si a veces no me apetece llevar lápiz, pues solo usar eso y ya está. Que también lo he hecho muchas veces. O sea que... Nada, estas son las 5 cositas que os quería enseñar. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Un besito. Chao.